Hola universitarios de la Tierra del Amanecer, bienvenidos a la segunda edición del torneo Interuniversitario de Perú 2023. ¿Ya sabes cómo puedes ayudar a tu universidad? Pues entrando a la página del Festival Universitario una vez al día, del 7 al 23 de octubre, para votar por tu universidad favorita. Habrá una fase clasificatoria en el que varios equipos pueden ser eliminados. No quieres que tu universidad se quede fuera, ¿verdad? Así que apóyala con tu voto para ayudarla a volver. Todos los votantes ingresarán al sorteo de 500 soles para un solo ganador, que se anunciará en las redes oficiales de MLBB Perú. Y si sigues votando hasta el 18 de noviembre, hay otro sorteo por 100 mil diamantes repartidos entre 100 ganadores. Es decir, mil por cada uno. A más votantes habrá más sorteo de premios. Compártelo con tu familia y compañeros de universidad y asegura su permanencia.